Doctor Daniel Estambulian, infectólogo. La señora Lana Montalbán, periodista. La señora Silvana Suárez, empresaria. Denunció a su marido por tentativa de homicidio. La licenciada María Cristina Bianchetti. Historiadora, antropóloga. El señor Esteban Proll, actor. Con nosotros, la señora Mirtha Legrán Tettiner. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pueden empezar a comer. Miren qué rico rocito tiene esto, ¿eh? Sos muy simpático, Esteban, ¿eh? Usted también, señora. Bueno, nos repartimos las flores. Bueno, hable mientras yo como. Bueno, usted coma tranquilito, no esté nerviosa, licenciada. Esto es informal, como si estuviéramos en casa, ¿eh? No se ponga nerviosa para nada, esté tranquilita. Viene de Salta. ¿Usted es salteña? Soy salteña, sí. Por lo menos he nacido mis padres, eran del sur, mi madre de Entre Ríos, mi padre de Buenos Aires. ¿Y en qué lugar de Salta vive? En Capital. En Capital, sí. Ahora, por lo menos. Antes no sabía nunca dónde vivía. ¿Por qué? Andaba como las tortugas con el caparazón a cuesta, yo andaba con el bolso de dormir a cuesta y... Ajá. Por sus investigaciones, claro. Pasé muchísimos años en el campo. ¿Y está con trabajo ahora o sin trabajo? Sin trabajo. Ay, 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 a ver si este programa que trae suerte consigue algo. Otro elefantito. Sí, pero... Se apreciaba a dar uno a mí. Pero usted estaba trabajando, ¿no? Sí, estuve trabajando hasta el año pasado. Sí. Yo hace dos o tres años dejé con ICET para entrar... Estaba en con ICET usted, claro, sí. Por el perdido de una amiga, entré a trabajar en la Secretaría de Cultura para trabajar con las culturas aborígenes. Y, bueno, después... Cuéntenme qué pasó un día de la Pachamama, que tenía que ir una persona, un aborigen, y no llegaba, y qué dijeron entonces. Todo esto lo leí en la nota de la revista, ¿eh? ¿Qué sucedió? Fue una cosa realmente muy graciosa. O sea, inauguraban una radio. Era el día 6 de agosto, que es el día de la independencia de Bolivia. Entonces inauguraban una radio que tiene una gran audiencia, mucho boliviano, pero mucho también argentino, porque nosotros allá hay una integración total. Y toda la gente era boliviana. Estaban las autoridades, tenían que comenzar con una ofrenda a la Pachamama, y no llegaba... Como ese día se hacen todas partes, la ofrenda a la Pachamama, el que tenía que hacerlo, no llegaba. Y las autoridades ya se tenían que ir, y la gente ya se hacía muy tarde. Entonces, surgió una de las personas, dice, Cristina sabe. Y, digamos, me mandaron a mi enfrente. Entonces comencé yo a hacerlas, estaba muy concentrada haciendo la ceremonia. En un momento yo siento un murmullo, ¿no? Y levanto la vista, ¿sí? Y me encuentro como más o menos entre 80, 100 personas, todas bolivianas. Sí. Y la que estaba haciendo la ceremonia era Pachamama, que era yo. Entonces, en ese momento, como uno coloca en la ceremonia las botellas en semicírculo y todas las otras cosas alrededor, estaba todo preparado. Yo en ese momento estaba haciendo, cuando sentí el murmullo, yo tenía en la mano una botella de alcohol, que es parte del ritual. Entonces, había echado un pequeño, se echó un pequeño sorbo, digamos. Uno toma un pequeño sorbo y vuelve a echar de nuevo. A veces se le fue parte del ritual. Sí. Entonces, cuando yo sentí el ritmo, hice así, y me metí un trago de alcohol puro, 90 grados, y me quedé medio asfixiada. Y la gente no se daba cuenta. Y el murmullo era porque en ese momento estaba llegando un señor que tiene un grupo de baile, que se llaman los Llanapácona, y siempre en este tipo ceremonial tiene que haber un hombre y una mujer. ¿Y eso la salvó que llegara el grupo ese? El hombre llegó, y entonces se dio cuenta, y se vino al lado mío, se arrodilló y me siguió ayudando a hacer la ceremonia, hasta que yo pude agarrar la siguiente botella y tomar un poco. No, no es eso. Mucho más confianza, chaval. Claro, con el alcohol puro. El problema fue que me asfixió, no me dejaba respirar, porque uno no se emborracha, sino porque es apenas mojar los labios y convidar que se dice la Pachamama. Tomó un trago, tomó un trago. Claro. Yo, qué momento, Dios mío. Y de allí empezaron después a decirme la Pachamama gringa, pero no solamente me decían la Pachamama gringa, en Iruya, por ejemplo, cuando llegaba decía la señorita Cuentera, y para nosotros Cuentera... La señorita Cuentera acá, por favor, si es tan amable. Se sigue hablando, licenciada. Sí, no, es una cosa, es el que lleva y trae. Y allá fue entera porque yo recogía cuentos, porque no solamente trabajaba sobre la parte de medicina, sino recogía todo lo que sea cuentos, relatos, y todo lo que está relacionado con la cosmovisión. Porque para interpretar... Hay gente que vive tomando yuyos, ¿eh? Sí. Perdón que la interrumpí, pero hay mucha gente que vive pendiente de los yuyos, que no toma más que yuyitos y se cura con los... y se cura. En el interior, yo te recuerdo que siempre es como que eso lo tenés comprobado. Sí, pero lo que ocurre hay que saberlo manejar. Sí, y después hay que saber diferenciar, porque yo estaba aquí en zona rural, en Ledesma, y nunca me iba a olvidar una cosa... ¿El ingenio Ledesma? Sí, y organizamos el servicio de pediatría, y ella tuvo... no estaba vacunada contra el tétano, y tuvo recién nacido con tétano. Y yo nunca me iba a olvidar que la atendimos, y después recibí uno de los mejores regalos de mi vida. Me vino a la semana que le dimos el alta con una bolsita, con un mango, que es la fruta clásica de la zona, a agradecer a nosotros lo que habíamos hecho. Entonces lo que uno tiene que saber es que vacunas existen, después cuando llegamos se morían cuatro chicos por día de diarrea, y entonces con yuyos eso no va, hay que hidratarlo. Claro, claro. La peperina en Córdoba, perdón, estaba pensando, ¿vos qué dijiste, no? La peperina... Papá cuando viene a visitarme, viene con eso, bajo de tu peperina. ¿Has visto? Sí. Sí, por el mate, yo tomo mate todos los días, entonces es como rico cambiar un poco el gusto, ¿no? Ya la música, chicos, esperen que les cuento qué comemos. Perdón, que la interrumpí, licenciado. Mollejitas al verdeo, ¿estaba rico esto? No comes carne, me acordé en este momento. Sí, pero ahí va, ahí está. Ah, no, me estoy comiendo la tostadita de abajo. Sí, hay una tostadita, tenés razón. Estoy haciendo una maniobra así de simulada. Sí, me acordé que en este momento me acordé que sos vegetariana. Después tenemos sorrentinos de pimientos rellenos de muzarela, ¡muy, qué rico! Y albahaca en salsa de queso, eso es rico, ¿eh? Y un cóctel de fruta. Bueno, no, le quería preguntar a la señora Silvana Suárez, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Y es verdad que sacó un arma a tu marido el otro día? No es la primera vez, hay otra denuncia hecha, porque entró cuando no tenía que entrar a casa la otra vez, hace un mes y medio, dos, no recuerdo bien la fecha, porque tenemos varias denuncias. ¿Pero ustedes tienen días para estar en sus casas con sus hijos? Sí, eso es momentáneo. Quiero aclararte y aprovechar esta posibilidad para... porque la gente se confunde. No hay sentencia de que compartimos la, digamos, la tenencia de los chicos. No, esto recién empieza. Pero esto es un divorcio, todo esto por un divorcio. No, ya parece que no, ya parece que es un problema de Estado. Y lo dice así en voz alta y en sus insultos y demás, y lo dice en la puerta de casa, fulano de tal, te voy a meter preso. Y es lo que busca. Pero él te acusaba que tenías amores, relaciones, bueno, que salías con tu custodia. También me dijo que tengo relaciones con Susana, que es mi secretaria y mi mejor amiga, mi mejor amiga, la chica con la que nuestra amiga, hasta la de Julio, hasta antes del problema, con que los dejamos a los chicos 20 días en casa para irnos a Europa, de repente, dos veces por año. Entonces, también a mi trainer, y dentro de poco yo te dije, ayer te hice un chiste, cuidado, Mirta, porque nos va a inventar una relación. Sí, bueno, pero cuando a uno le toca, cuando a uno le toca, y cuando le toca a la gente que está cerca de uno, ese mal gusto y las cartas se sienten realmente porque es descabellado. Pero, ¿sabes que la gente, los de afuera no entendemos muy bien? Si es una lucha por dinero, por la tenencia de los hijos, por el poder, por los diarios. Él ha dicho, él me dijo a mí. No se entiende muy bien, o si es un odio, un odio que de pronto que ha nacido entre ustedes. No, entre ustedes no, porque esto no es la guerra de los Roses. En la guerra de los Roses, si la ven, eran los dos que se detestaban. Eran los dos que se tiraban, yo te rompo, no, acá no. Yo estoy defendiéndome de todas las cosas que él está haciéndome a mí, y por ende a mis hijos que son testigos, a mis amigos, a mis empleados. Bueno, ahora vamos a ir a un corte y vamos a ver después el tape. No, Linca, lo tenemos preparado. ¿Hoy viniste con tu custodio o no acá? Yo no me muevo sin mi custodio. Sí. Y a veces se turnan, por supuesto, yo no puedo. Ay, qué horror, Dios mío, vivir así en estas condiciones. Yo estoy mal por eso, porque soy una persona bastante privada, me gusta tener mis momentos, ir sola, ir sola a una librería, entrar a un lugar sola, pero cuando estás en peligro, con amenazas concretas, no hay otra. Y yo no puedo contratar a cualquiera, yo tengo que contratar a una persona seria, porque yo me manejo con mis hijos, una persona que tenga... Esa es gente de un grupo de Córdoba, ¿no? Del grupo EX. EX, gracias a él. Ah, EX, pero el grupo, ¿cómo se llama el grupo de Córdoba? Éter. Éter, éter. Lo fundó Ángelos, es un grupo fundado para defender la democracia, es lo que aprendí porque no lo sabía. ¿Estás cordobesa vos, Silvana, eh? Porque vas mucho a Córdoba. ¿Te das cuenta? Nos estamos haciendo con los chicos una cabaña y voy toda la semana. Sí, pero estamos cordobesas. Bueno, tengo que ir al corte, disculpe, señor director. Voy al corte, volvemos enseguida. Hay muchos temas en la mesa, pero vamos a tratar de integrarlos todos y todos. Y que hablen todos, ¿eh? Todos pueden hacer preguntas también, interesarse por los otros temas, que esto realmente yo, honestamente, Silvana, yo esto no lo he visto jamás. Jamás. Esta situación de ustedes públicamente, que tome estado público, estas amenazas, estas... Y quiero decirte que no vamos a tomar partido por ninguno. Es lo lógico. Hay que tratar de ser objetivos. Pues parece que sí, creo que es bueno escuchar algo. Pero realmente, y habiendo a los criaturas de por medio, Dios mío, qué doloroso. Lo que pasa es que yo hoy no manejo ámbito financiero, no puedo yo abusar de nuestro medio. Sí. Y hacer collage, inventar cosas como lo hace él, lamentablemente. Bueno, voy al corte y vuelvo enseguida, ¿eh? Ya estamos de vuelta, señores, ¿eh? Quédese, por favor. Enseguida vemos el tape que nos mandó el señor Julio Ramos, ¿eh? Ya estamos de vuelta. ¿Vos estás usufructuando de esa posibilidad? Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada. No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitas entonces a tu programa? Porque al público le interesa saberlo. Bueno, entonces vos usufructuás el consejo que vos me estás dando mientras. Si yo te invito, si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa, porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso, Silvana. Bueno, yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto para tener audiencia. Yo le cuento al público. En el corte le dije, ¿para qué vas a tantos programas de televisión? Ustedes son testigos, no quiero comprometerlos, ¿eh? No quiero comprometerlos. Pero dije, ¿para qué vas a los programas de televisión? Dice, bueno, porque la justicia... Vos tenés que manejarte con la justicia. Hay que creer todavía en la justicia. Hay que ir a los jueces. Debe tener un buen abogado, se me ocurre. Además, no era ofensivo lo que le dije. Al contrario, estoy diciendo a favor de ella. Un buen consejo. A mí me sorprende... Me dice, ¿para qué la invitó? Bueno, la invitan de todos los programas. Mi equipo dijo, ¿qué hacemos? La invitamos, invitémosla. La prueba está que vino ayer, no llegó a tiempo, la invitamos hoy. Pero honestamente, honestamente, con una mano de corazón les digo, vos no tenés que ir a los programas de televisión. No tiene que hacer de su vida privada una cosa mediática. Basta, hay dos criaturas de por medio. Bueno, eso es todo lo que ocurrió. Bueno, les pido disculpas al público. Nunca me ha pasado esto, la verdad. Nunca. Así que continuemos con lo nuestro. Es difícil continuar con un programa. No, pero siempre se aprende. Sí, pero no era para enojarse tampoco. Le estaba dando un buen consejo. Debe estar pasando por un momento muy, muy difícil. Yo creo que es eso también. Además, no soy la única que lo dice. Mucha gente dice, ¿por qué? Yo en lugar de ella, yo de verdad me manejo con la justicia. Cuando me invitan a un programa, aunque sea el de Mirta Legrán, Susana Jiménez, Carmen Barbieri, de quien sea, o Georgina Barbarosa, digo, no voy. No voy. Esto se maneja con la justicia. Son distintas maneras de manejarse en la vida. ¿Por qué la invitamos? Bueno, porque al público le interesa. Pero ella está en su derecho a decir que no. Yo no salgo con ventaja de ninguno de mis invitados. Y no te asustes, Carlitos Rotemer, que apareciste. No te asustes. No te molestes. Quiero que sepan. No, no, no. No es para que me aplaudan tampoco. No me gusta porque parece chupamedias que me están aplaudiendo ahí detrás de cámara. No, no. Pero yo jamás salgo con ventaja de mis invitados. Y lo único que me gusta es que mi invitado se luzca y diga por qué ha venido. A la señora la hemos traído de salta porque nos interesó su tema. Al doctor, porque, bueno, hay una epidemia de gripe. A Lana porque la han sacado así y la borraron de un plumazo. Y a Esteban porque es un triunfador y un buen mozo. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Es que momentos, Dios. Doctor Estambulian, tengo un bebé de un año y medio que ahora van a venir todos los periodistas. Ni se molesten porque yo no voy a hacer ninguna declaración, ¿eh? Ni se molesten. Así que por favor, ni aparezcan porque como todo es un conventillo la televisión argentina, es un gran conventillo. ¿Es así o no, Lana? Me reservo el derecho. No, me cayó todo. Entonces ahora aparecen todos. Ay, ¿qué le dijo? No, lo que salió es todo lo que salió al aire, lo que ustedes vieron. Doctor Estambulian, tengo un bebé de un año y medio que tuvo adenovirus 7 y es oxígeno dependiente. Mi padre fue amigo suyo en San Cristóbal, Roberto Ferrari, llámeme Roxana. ¿San Cristóbal? ¿Qué es San Cristóbal? Es el barrio ahí. Ah, en el barrio, sí lo conozco, sí, 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 sí. Si lo hace, doctor, le deja un teléfono. Lana, contanos cómo te... Pasó otro tema, Dios mío. ¿Cómo te sacan? Horrónico. Esto es la televisión. ¿Cómo te sacan de él? Está querida. ¿Eh? Qué momento, la verdad que... Ya está, pero es una... Yo te digo una cosa, mirá. Yo creo que tiene que ver con que esta señora debe estar pasando un momento muy, muy difícil en su vida y reaccionó... No, le molestó, le molestó que yo le dijera para qué va a los programas de televisión y para qué me invitaste. Bueno, porque la gente tiene interés en verlo, pero... No, pero lo tomó mal cuando no venía mal su consejo, Mirta, porque me pareció un consejo maternal, realmente. Sí, eso fue yo por esa idea. Como diciendo, no te conviene, querida, hacer esto. Sí, sí. Lo tomó mal porque ella está mal. Y cuando uno está mal, cuando uno tiene mala onda, a todo le parece mala onda, me parece. Bueno, Lana, aquí tenés un mensaje. Soy tu ex vecina de la calle Juncal, mamá de Camila, Silvina. Lana, ¿la ubicás? Sí, un beso grande, sí, claro. Nuestras hijas jugaban juntas, un beso muy grande. Lana Montalbán, contanos cómo y por qué te sacan, un día para otro. No, no, ¿por qué? Porque los canales... Estoy esperando la explicación. Al público, contale al público en los canales cómo te sacan. Bueno, en los canales es así. Uno, por ejemplo, se porta bien, nunca falta menos que esté muy enfermo. Hace su trabajo, le dicen... A partir del lunes empezás en este horario, a partir del lunes empezás haciendo otra cosa. Y uno dice, todo sí, buena. Y el día que lo tienen que sacar a uno, lo sacan de una patada en el trasero, como si aquí no ha pasado nada. Y como lamentablemente yo todavía no estoy, o nunca estaré, evidentemente a los 42 años nunca voy a llegar a la posición de ser una institución como es usted, no me puedo dar el lujo también de estar diciendo las cosas a veces como son. Lamentablemente, no puedo hacer nombres que me gustaría, no puedo decir, tal persona es así, tal persona sabe, tal persona no sabe. No sé, la verdad a mí el caso es muy simple, no me dieron ninguna explicación y me llamaron el mismo día y me dijeron, hoy, mi jefe directo me dijo, hoy no vengas a trabajar. Hoy no vengas a trabajar. Después de dos años de trabajo, o sea que... Y cuando vos preguntaste por qué, ¿qué te dijeron? No, 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 no estaba, era inútil, era como pedirle peras al olmo, como dice la... Hacías muy bien tu trabajo, muy bien. Muchas gracias, pero la verdad que todo eso no... Qué pena, ¿no? Usted sabe que en televisión no hay premios, ¿no? No, no, no. No hay premios, el Martín Fierro es un invento nuestro, pero la verdad es que no hay premios, solo castigos. Pero ese manoseo es tremendo, no se puede manosear a la gente así. Muy, 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 pero bueno, yo fui una víctima más, no solamente de ese canal, sino de todos los canales, es decir, cómo se está manejando todo en el medio, no solamente aquí. Yo acabo de volver a Estados Unidos, donde hablé con un ex compañero mío que trabaja para CBS de Telenoticias y el mismo día habían echado a 75 personas. Bueno, hoy no pueden entrar, o sea que esto se maneja en este medio, pero a nivel mundial. Entonces, lo mío es, yo tengo la suerte de que Mirta LeGrand me invite a su mesa y poder estar frente a una cámara y decirlo, pero la mayoría de mis compañeros, a los que le pasó lo mismo, o peor aún, no pueden hacer ni decir nada. Mirá la gente de Telefe que quedó afuera, la cantidad de gente. Y de Azul, y de América, y del 13 también, de todos los canales, y de los cables, y de, qué sé yo, de todo. Bueno, la situación del país. El canal de la mujer se levantó y... Sí, que era tan lindo el canal de la mujer. Hacete, amigo, correte un poquito. ¿Y señores cambiaron la historia? ¿Y cómo la cambiaron, señores? Correte un poquito, Esteban, así no estás allá, ¿eh? Ahí está. Pero a él le gustaba ser único, porque... ¿Estar allá, solito? No, está más cerca nuestro acá, ¿eh? Está más cerca. Único de unión... Con Esteban, contanos. ¿Estás pasando un buen momento? No te voy a hablar de tu vida privada, ¿eh? Esa es una dulzura, mirá. Por eso vine en paz. La verdad que sí, y me costó mucho cambiar de hacer un canal 24 horas para chicos a una novela, porque tenía muchos prejuicios, la verdad que identificarme con una novela era lo menos porque nunca miraba novelas, no registraba los códigos, todo. Nunca consumí, salvo para acompañar a mi vieja cuando era pequeño, no sentado, se miraba a mi madre. ¿Cuántos años tenés acá? 32. Parece menos, ¿eh? Es el listing natural, lo he elaborado tantos años con niños. Sí, parece menos. La energía con los niños, ¿entendés? Sí, te aseguro que sí. Es otra cosa. Así que, pero bueno... Son buen actor, Esteban, yo te veo nada. Gracias. Mira, yo te veo. Sos buena. Vista, la escuchaste. Sos creíble, que es bueno ser creíble, ¿viste? Y bueno, yo creo que depende mucho de lo que uno quiere comunicar y cómo lo comunica. A veces lo lográs más, a veces menos, pero... Y las escenas con Claribel Medina, qué bien las sos. Las de amor, qué bien las sos. Yo me creo todo, ¿viste? Cuando se besan, digo, ay, se besan de verdad, lloran de verdad. Bueno, yo no he dicho nada, yo me he limitado a decir qué es lo que veo. Pero que va todo fenómeno. Mirta, somos gemelas como usted y su hermana Silvia. Hoy cumplimos años y esperamos su saludo. Maloja y Clemencia. Bueno, Maloja y Clemencia, qué nombre raro. Un beso para las dos, para las gemelas. Que sean felices, chicas. ¿Les gustará ser gemelas? Hay gemelas que no les gusta ser gemelas. ¿En serio? Doctor Daniel Stambulian, si una persona tiene hepatitis C y no se la trata, ¿qué me puede pasar, González, de Congreso? La hepatitis C, esa es una pregunta muy interesante. Porque la hepatitis C, para la hepatitis C no tenemos vacunas. Ah, no. Y es una hepatitis C que uno ve uno de cada cien personas. Y como la B, lleva a la cirrosis y algunas veces al cáncer de hígado, a la larga. Ajá. ¿Se parece al virus del SIDA o no? No, al virus de la hepatitis B. Ah, de la B. De la B. Y por suerte ahora, uno si los estudia bien, encuentra un grupo que no necesita tratamiento. Y otro grupo que necesita tratamiento es que hay dos drogas, que es el interferón y la ribavirina, que juntas, en el 40% de los casos, frenan la infección. Y lo más lindo es que muchos que tratábamos y que parecía que no respondían, a la larga ellos se complican menos. Es decir, que el tratamiento de cualquier forma es útil. La recomendación es así. Bueno, todos aquellos que alguna vez compartieron aguja o hicieron práctica de drogadicción, que se hagan el test de la hepatitis C. Y todos los que recibieron transfusiones antes del año 90, como lo dicen muy bien en Estados Unidos también, hacerse el test de la hepatitis C. Porque cuando uno hace el test, puede hacer un buen diagnóstico y ofrecerles tratamiento a muchas personas. Ajá. Bueno, muy buen consejo, ¿eh? Sí. Atendible, además. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, estaba pensando que el director es nuevo, el que entró hoy. Es la primera vez. Ahí está pasando nuevo. ¿Qué dirige? Bien nuevo por el director, por favor. Bien nuevo por el director. ¿Ha tenido un bautizo? Que me traigan más vino. Este es el bautizo para usted, querido director. Y más vino para el señor de Galicia. Bueno, pero usted, hay que tomarlo con humor, chicos. Si no, es imposible seguir un programa de televisión. Bueno, ya volvemos, señores. Y van a ser recetados, así que voy a continuar con ellos. Pero y usted que se vino de Salta. Mira, fui a Salta. Luz a ver, me invito a gusto. Almorzando con Mirta Legrán. Por primera vez en la Argentina, un estudio comparó a los mejores... ...antel fin del milenio con la señora Zulma Fayad, la mentalista Mara, la actriz María Fiorentino, y la señora Perla Garabelli. Y el otro tema, la intoxicación con propóleos. Con la señora Mabela Paricio, dueña del laboratorio a quien la justicia declaró inocente. Parece que fue sabotaje, si estamos en el aire, si estamos hablando del tema del propóleo. 25 muertos, me parece, ¿no? Creo que 25. Creo que 25. Y mucha gente intoxicada. Mucha. Y realmente el propóleo es muy bueno. Todo el mundo dice que es buenísimo. Y eso para mí ha sido siempre, eso ha sido claro siempre, un sabotaje, ¿no? Fue sabotaje, ¿no es cierto? Contra el laboratorio. Contra ese laboratorio, sí. Contra el producto, diría yo. Sí. Porque se estaba vendiendo muchísimo. Mucho se estaba vendiendo. Qué tremendo es eso, ¿eh? Nunca se ha sabido. No se va a saber nunca tampoco. ¿Qué lo provocaron? En los tambores creo que habían puesto algo, ¿no? Un ácido. Y cambiaron, no, cambiaron el alcohol. Ah, el alcohol era. El metílico por metílico. Por metílico, claro. Eso es tremendo. ¿No es tóxico? Claro, ven, es tóxico. Yo por lo menos seré tílico. ¿Eh? Yo sé tílico. En la ceremonia de la ceremonia. Si no, yo estaría acá ahora. Le iba a preguntar al doctor... Ah, perdón, le quiero decir al público que no vamos a pasar entonces el tape del señor Ramos que nos había mandado. Bueno, ya vamos por terminado el tema. Ya están llamando de los programas de Chimentos y todo. No se molesten. Yo, nada. Conmigo no cuenten, ¿eh? Así que, ya saben, no insistan con el tema. Ya está, ya pasó. Son cosas que pasan en los programas que se hacen. Y a lo mejor fue un consejo que yo le di a lo mejor no debía haberse dado. Lo hice con la mejor intención, de verdad. De verdad. Es una señora que puede ser mi hija perfectamente. Bueno, se lo dije con toda buena intención. Casi un consejo maternal, como dijo Lana recién. Doctor Estamulian, ¿qué son los virus? Ah, los virus son los elementos biológicos más chicos y que producen, vio, hasta cáncer, parece. Ajá. Hoy habrá leído que se lo asocia también al cáncer de mama. De mama, sí. Hay una leuce. Genéticamente, sí, ¿no? Que se puede... Salió hoy en los diarios, está publicado. Por ejemplo, el Kaposi, que es un cáncer que se ve en los HIV, también se encontró que era por un virus parecido al herpes. Y los virus son elementos que realmente tienen la particularidad de cambiar, mutar, como ocurrió con el virus del SIDA, y entonces nos encuentran a nosotros desprovistos de defensas y nos infectan. Otros no cambian, por suerte, como el sarampión, y entonces tenemos vacunas para protegernos. Los virus son elementos así, son fascinantes desde el punto de vista... ¿Y por qué son fascinantes? Sí, desde el punto de vista de todo lo que producen, sí. ¿A usted le gusta? ¿Los estudia, los analiza? Sí, a mí me gusta... ¿Los vence o no? A veces los vence. A mí me gusta mucho la especialidad que hago porque es como buscar a un enemigo y poder resolver la situación. Y cuando se le resisten, ¿qué pasa? Muchas veces se le resisten. Y ahí, vio, hay que hacer lo que dicen muchos pacientes. Cuando uno le dice, mire, es una situación que no sabemos mucho más qué hacer. No, doctor, invente algo. Y ahí, eso me lo dijo una vez un arquitecto, cuando estaba atendiendo a una hija, la hija que había tenido un accidente, tenía una infección severísima, dice, está muy mal. No, doctor, invente algo. Invente algo. Y ahí quedó siempre la necesidad a uno como médico de ver qué se puede inventar, pero alguna vez sirvió. Y ante la muerte o ante un ser muy querido, enfermo, uno recurre a todo, a todo. A los yuyos, a todo. Una pregunta que yo le quería hacer, porque siempre tengo la duda de que, por lo menos en la época en que empezó a hacerse muy conocido el virus del SIDA, se hablaba de que era un virus inteligente, y por eso se decía que era un virus que tenía la propiedad de mutar y que esa era la imposibilidad de conseguir una vacuna, porque una vez que conseguía una vacuna para un tipo de virus, el virus no iba a cambiar. Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así, pero ocurre también que el virus tiene elementos que cambian, pero después tiene parte central que no cambia. Entonces hoy se está trabajando mucho para la vacuna del SIDA, y yo creo que a pesar de toda la inteligencia que el virus tiene, siempre uno consigue ser más inteligente que el virus. Y yo creo que en tres o cuatro años se va a tener una buena vacuna. Lo que hoy es verdad, lo que hoy es verdad, que el SIDA ha cambiado totalmente. Pero sigue siendo una enfermedad que mata a los pobres. Sí, eso es verdad. Pero en nuestro país, por ejemplo, si uno pudiese a todas las mujeres embarazadas hacerle el test y uno pesquisa qué es positiva, porque muchas veces yo no me doy cuenta que soy positiva. ¿Por qué no se hace, doctor? ¿Es costoso? No, no es por costoso. ¿Usted está a favor, por ejemplo, de la obligatoriedad de la vacuna contra la hepatitis? Sí, por supuesto. Contra la hepatitis B, ¿eh? Sí, pero lo que pasa... Sin embargo, no es obligatorio. Sí, sí, pero ahora se ha incorporado... Es muy cara la vacuna. No, pero ahora se ha incorporado al calendario nacional. ¿Está en el calendario nacional? Eureka, sí. Yo no conozco a nadie. No, no, ahora se ha incorporado. ¿Ahora? Ahora, hace muy poquitos meses. Yo conozco gente que me dice, yo me quiero aplicar la vacuna, pero es muy cara, así un típico de... No, pero el problema es que es cultural. Sí, hay muchas mujeres... El otro día vimos un caso de sífilis en una mujer que no se controló ante el embarazo. Ay, ay, ay. Y entonces muchas mujeres que no se controlan, porque apenas van a la maternidad Sardau, a otra maternidad, las hacen el té del SIDA. Claro. No es caro y está accesible. Y lo que habría que proponer, que todas las mujeres embarazadas se lo hagan, porque si uno las detecta, hoy tienen tratamiento. Y nace el chico sano. Claro, y aparte ahora cuando nacen los chicos, bueno, eso que se cree que se positivizan y se negativizan, digo, después no es cierto, sino que tienen las defensas de la madre. No, ellos reciben los anticuerpos de la madre que después desaparecen. Tipo a los 18 meses de vida, una cosa por el estilo. Pero había un tratamiento ahora, bueno, lo que decían era que era muy importante que un chico que nace de una madre que tiene HIV en su sangre, es que tome las precauciones de no darle de mamar, porque es una de las formas de transmisión. Y tenían un método que leí hace poquito, que era que durante el parto le hacían como una especie de tratamiento aséptico, muy rápido, una cosa así. Lo que hacen durante el parto es tratar de, en algunos casos, de hacer cesárea y en otros casos de darle la antiviral, que es el AZT a la madre y después al recién nacido. Y eso realmente modificó todo. Pero lo que pasa es que en África, si hasta agua potable hubiese que dar para poder curar el SIDA, no hay agua potable muchas veces. Doctor, ¿y hay padres que se oponen a vacunar a sus hijos? ¿Contra la hepatitis? No, 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 en general, las vacunas. Mire, yo en este momento veo que cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Pero hay sectas que se oponen. Sí, hay sectas. Vio como los testigos de O.A. que no quieren la transfusión, pero cada vez menos. Se oponen a la vacunación, es tremendo eso. Pero cada vez menos, por suerte. Licenciada, ¿cuáles eran los ritos mágicos que se usaban más comúnmente entre los indígenas? Estaba comiendo, por ejemplo. Entre los indígenas, los ritos mágicos. O sea, ritos ha habido muchísimos. Bueno, generalmente estaban relacionados con los cambios de estaciones. El más importante siempre fue el de la situa, que tiene que ver con la enfermedad. Se hacía en el mes de septiembre, con el inicio de la lluvia venían casi todas las infecciones, las enfermedades, todo eso. Entonces se buscaba hacer toda una serie de rituales que partían desde Cusco hasta todo el imperio. Actualmente hay una serie de ritos y ceremonias que están en vigencia en el área nuestra, en todo el noroeste argentino. Y todo ese tipo de ceremonias tienen que ver desde el inicio de una casa, antes de inaugurar una casa, por ejemplo, el flechar la casa, el hacer ceremonias para propiciar el ganado, para propiciar la siembra. Y eso es parte del respeto a la Pachamama. Pero la Pachamama a su vez engloba toda una serie de elementos que son considerados como espíritus. El espíritu del agua, el espíritu del cerro. La Pachamama es la madre tierra. Es la madre tierra. Pero eso está ligado al cerro, que serían los malcos. Y todo tiene una serie de rituales complejos que se hacen. ¿Cómo se ven todo eso? Y tan blanquita. Por eso lo de gringa, ¿no? Mi ventaja, por un lado, fue el ser blanca, porque me escuchan, digamos, más... Y he tenido la suerte de que siempre he trabajado sola. Y cuando llegaba a estos lugares, a lo mejor a caballo, encima a un camión, encima a lo mejor a la carga de sal, yo, la gente me tomaba un poco como bajo su protección. Y me daban o la cocina para que durmiera o a lo mejor el lugar donde ellos guardaban las cosas. Entonces a veces pasaban las ratas, las arañas, por encima de uno. ¿Usted conoce Tilcara? Sí, yo he trabajado 18 años solamente en toda esa zona. Conozco toda la puna argentina, desde la zona de Bolivia hasta la parte de Catamarca, toda el quebrado de Humahuaca, Iruya, Santa Victoria, y toda la parte de Juy, la parte de Preandina, y de toda Valle de Calchaquí. Y parte de Chile. Mi hijo no hablaba tanto, mi hijo Daniel no hablaba tanto de Tilcara. Tilcara es precioso. Tanto, tanto, uno de los lugares más lindos. Ahora, mira, está. Para mí el lugar más hermoso es Santa Victoria Oeste, porque es un lugar mágico, realmente. Yo siempre digo que ahí quedó en mitad de mi alma. ¿Y dónde queda Santa Victoria? Queda en la frontera con Bolivia, desde la Quiaca, es un poco más adelante del Tilcara y hacia adentro, ¿no? ¿Y hay relación entre la medicina indígena y los curanderos, por ejemplo? No, la medicina indígena la practican los curanderos. Yo hace rato lo que iba a decir, lo que pasa es que a veces el curandero tiene que estar contenido culturalmente. Tiene que estar dentro de la propia cultura. Entonces, yo no puedo trasladar un elemento cultural de un lugar a otro y superponerlo con otras cosas. Entonces, eso tiene que ver con qué tipo de hierbas usan. Sí, ahora, hay una cosa que, perdóname, pero que era muy importante. Cuando nosotros trabajamos en el norte, buscábamos personas como ella o gente que estuviese en contacto con los indígenas para que tuviesen los signos de alarma hicieran la consulta adecuada, que es cuando están con diarrea, deshidratados, de que se beneficien de las vacunas. Y personas como usted, creo que sería muy bueno que siguieran con todas estas enseñanzas, ayuyos y medicina indígena. Pero estar conectados con la medicina que hacemos nosotros para poder actuar en los momentos en que realmente se tiene que hacer cosas. Porque quizás se complementan. Dos veces no me he dejado decir lo que yo quería decir. A ver qué era. Que justamente... No se me ve de la mesa también. Las tijartias son complementarias, no son alternativas. Y un buen curandero inmediatamente sabe que tiene que mandar al hospital. Claro, se complementan. Enseguida, un buen curandero dice inmediatamente esto es para un médico y lo manda corriendo. La culebrilla. Hay muchos médicos que mandan a... A los curanderos. A los curanderos para curar, ¿no? El herpesóster famoso. Pero hay una cosa respecto al herpesóster. Nosotros siempre digo usted vaya al curandero que le ponga la tinta china. Eso le cura las lesiones. Pero para el nervio necesita tomar el antiviral y alguna vez el corticoide para evitar la neuralgia posherpética. Entonces ahí nos complementamos. Que vaya al curandero que le ponga la tinta china pero nosotros queremos darle los medicamentos para que no tenga desprezo de dolor. Es virósico eso, ¿no, doctor? Es virósico. Claro, sí, sí. Pero la tinta china fomenta la aparición de los macrófagos que ayudan a... Sí, pero no actúa sobre el nervio que va hacia adentro. Entonces yo le digo que vaya a la tinta china. Es un herpes, claro. Es un herpes. Es un herpes, hay que comer. Y es muy necesario la complementariedad. ¿Cómo sabe? Qué fantástico. Puede ser doctora. Es que yo no he llegado a aprender tanto porque en el fondo uno... O sea, yo creo que mi vocación ha sido ser antropóloga y doctora de entrada. No pude estudiar porque mi padre había fallecido, entonces... No, perdón, le iba a comentar que hay unas momias donde... ¿En Salta? ¿En dónde es? En Salta. Sí, en la Lula de Aico, sí. Sí. Que fueron encontradas... Pero no tienen dónde ponerlas ahora. Las tiene la Universidad Católica en un freezer. Están preparando todas las cosas. Los americanos la encontraron, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos hace años que estaban esas momias allí y falta encontrar la cuarta. Son cuatro. Dos niños, me parece, ¿no? ¿O dos niñas? Dos niños y una chica más grande. Falta otra momia de más o menos un varón. Falta todavía de alrededor de ocho años. Y los americanos se la querían llevar, ¿no? El investigador, el sabio. Yo no sé si es así. Hubo algún problema ahí, ¿eh? No, no sé si algo pasó allí. No estaba previsto llevarla porque se hizo todos los trámites para... Lo que pasa es que a veces ha habido conflictos internos en donde no sabía si la universidad católica lo tomaba o si la universidad estatal necesita de especialistas y desgraciadamente los especialistas no están acá, están afuera. Aquí me dicen que están bloqueados los teléfonos por el tema Silvana Suárez. De pronto haces un programa fantástico y no llaman. De pronto ocurre una cosa así desgraciada en el programa y bueno, la gente llama. Bueno, a los solidarios muchas gracias y a los otros también muchas gracias. María Cristina, estoy viendo el programa te mando un cariño grande, Ricky Maravilla. Bueno, qué lindo. Gracias, señor, está muy bien. Perdía una hija de cuatro años por adenovirus. Ay, ya nos hablaron de adenovirus recién. ¿Puede explicar esa enfermedad Celia de Rosario? Sí, el adenovirus es un virus respiratorio que produce infecciones respiratorias y como decía el otro amigo, produce muchas veces inflamación y lesiones de los bronquios y deja una insuficiencia respiratoria, una imposibilidad para respirar y en algunos casos es una de las infecciones más severas respiratorias de los chicos. Sí, de los niños. Y te gustaría volver a hacer, bueno, no, montaña rusa de esa lista, pero Cablin, ¿te gustaría volver a actuar con los chicos? Yo creo que es algo famoso, ¿te ha cambiado la vida ahora? No sé si famoso, es como que le pasa a otro, no es a mí. Pero vas por la calle y te reconoces, Sí, pero, sí, yo creo que es la devolución de la gente también, ¿no? ¿Qué trabajos hiciste? ¿Es verdad que trabajaste en una fiambrería primero? Es verdad, fiambrería, vendí diario por kilo, hice todo. ¿Vendiste diario por kilo? Corta el pasto. ¿Y eras bueno, en la fiambrería eras bueno? Era bueno para convencer a la gente. No, no, la cual crees que es el perfil de la TV actualmente, pregunta Jorge de la Plata. ¿El perfil de la TV actualmente? Sí, indefinido. Ya veremos. Mirta, no se amarguen por lo sucedido, pienso que usted actúa de buena fe, María del Carmen de San Isidro, gracias querida. Doctora, estamos ya, necesito que usted me llame por teléfono por un tema de salud. Ana de Barrio Norte le deja un teléfono, doctor, en otros llamados acá, Mirta, considero que le dio un consejo maternal a la señora Suárez, lamento lo ocurrido, su lema de Luis Guillón, bueno, ya está. Basta, no hablamos más del tema. Lana, me encantaba cuando cerrabas el noticiero diciendo que las buenas noticias sean las suyas, es cierto. Sos una valiosa, profesional y valiente madre, María Cristina de Tristán Suárez. Muchas gracias. Bueno, ¿te gustaría, tenés ganas de volver a la televisión? Sí, tengo, es lo único que sé hacer, además, ¿qué otra cosa voy a hacer? Vos viviste muchos años en Estados Unidos. Venderme en Tana. No sé qué otra cosa. Viviste mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Cualquier día de esto se toma un taxi y estoy manejando ahí a Montalbán. Me lo puso El Pájaro, un chico que lo llamábamos El Pájaro, que era asistente del director de una época, hace mil años, que yo hacía publicidad y me llamaban por mi apellido, que es Narosky, Lanarosky. Ah, Lana. Entonces ahí quedó, un día me dijo Lana, vamos a hacer más corta, Lana, y ahí quedó Lana. ¿Y Montalbán? Y Montalbán me lo puso mi jefe en Estados Unidos. Me dijo, vamos a cambiarte un poquitito el nombre para que suene más latino. Y no hablamos nunca del tema y el día que salí al aire, que nos vieron 16 millones de personas, por ejemplo, hicimos una presentación para la prensa que yo estaba nerviosísima y estaban todos los diarios, las revistas, USA Today, qué sé yo, y él dijo, bueno, quiero presentarles a nuestros, presentarles las noticias porque es gestoso y Lana Montalbán. Ah, y vos no sabías, ¿quién es esa? Ah, sí. Aparte pensé, y si me preguntan cómo se escribe, con melarga, con becada, con becorta, sin acento, con acento. Qué gestoso, que sigue. Sí, claro. Es con beclarga, sí, pero bueno, no me... ¿Te acuerdas Montalbán, el actor que se llamaba? Ricardo. Ricardo Montalbán. Yo digo, no soy la hija ilegítima de Lana Turner y Ricardo Montalbán. Y Ricardo Montalbán. Nunca me reconocieron. Hiciste una publicidad, ¿no? Es que la pasa mucho. Sí, si puedo decir, no. No sé, yo me tapo los oídos y me voy para allá y usted la lleva. Allí el futuro. Bueno, ya volvemos, señores, vamos al Divime, una pequeña pose y estamos de vuelta, ¿eh? Gracias. Bueno, Cabrales significa buen café. ¿Qué me quería contar que me vas a reír? Porque yo sigo muy mal con todo este tema. pero usted sabe que por mis raíces, yo soy armenio, estuve en Armenia y están pasando una situación difícil y ahora hoy en septiembre conseguimos una donación muy importante y vamos a hacer en el hospital de niños de allá un centro infectológico para vacunar porque no tienen vacuna porque no tienen problemas. Está bien. Entonces, le quiero decir que estamos muy contentos con proyectos que podamos ayudar a los países emergentes. Desde luego. Pero aquí oí también algunas quejas sobre el hospital de niños de acá, ¿eh? De Buenos Aires. De la gente todo el tiempo. De Ricardo Gutiérrez. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? Estamos sobre la hora, sí. Ah, despedida, me hacen así despedida. Regalos tengo para ustedes, señores, Jafra, Montreal, Levante, Cabrales y Guató. Muchísimas gracias y les pido. Un mil discapacidades. Muchas gracias, hasta pronto. Y ojalá vuelvas pronto a la televisión con una carita como la tuya y las condiciones que tenés. Lo que dijo es imposable. Licenciada, preciosa. A ver que va a ser bien. Hasta pronto, ¿eh? Un beso a Salta que mi hijo quería tanto Salta. Chao, querido. Mucha suerte. Chao, mi amor. Hasta pronto. Enseguida estoy con ustedes. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana estarán con nosotros la señora Mabel Aparicio, Caso Propolios. Un tema inquietante, el fin del milenio. Vieron que toda la gente está con el fin del milenio aterradísima. Con la señora Zuma Fayad, María Fiorentino, Mara Mentalista de Perla Garabelli, que es directora, ¿no? Del Padre Mario. Esta noche, Racing River por América. Sin comentario. Sin comentario. No digo nada. Por América. Inmediatamente, rumores, cosas de la vida, qué sé yo, y gente que busca gente. Hoy se va a rematar la sede de... No digo nada.